Hola buenas, hoy os voy a enseñar a cómo cambiar el idioma de vuestro iPhone. Si habéis comprado un dispositivo y tenéis que cambiar el lenguaje, el idioma de vuestro iPhone o iPad, tendréis que seguir estos pasos. Primero de todo nos meteremos en ajustes. Una vez estemos dentro de ajustes, deslizaremos hacia abajo hasta llegar a General. Dentro de General, deslizaremos un poco hacia abajo y nos meteremos dentro de Lenguaje y Región. Dentro de Lenguaje y Región, como veréis, arriba ya nos salen los diferentes lenguajes. Si queréis añadir alguno, le vamos a dar a Añadir Lenguaje y añadiremos el que querramos. Ahora, para establecerlo como el predeterminado del dispositivo, pulsaremos sobre las tres rayas que salen en el idioma que queramos y lo pondremos en primera posición. Como veréis, nos saldrá este mensaje que si le damos a Continuar, se establecerá como el lenguaje del iPhone. Yo le voy a dar a Cancelar. Pero bueno, esto es todo. Hasta luego, gracias.